¡Ay, ay, ay! Fue una bendición, las horas y la vida de tu madoniola para vivirla, pero a tu manera ¡Eto la encabezina! ¡Se aceran! ¡Eto la encabezina! ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo va a ser ahora cuando la gente no está botando? Así que van a poner borrache botando... ¡Despes de la lżemeda que en tu pecho puedo anclar y ser mayor el huevo yo! Y por bandera, mi ilusión, mi vida, si te quiero Mi amor, mi creyó Viva los momentos en tu boca, mi cuerpo, mujer Venga, vamos a ganar las tres, ¿no? No quieres tres, dices No quieres tres No quieres tres No quieres una bendición Ahora sí la vida de tu mamá Están para vivir las perlas de tu mamá Vaya la pena Vaya la pena No quieres necesaria para estar contigo, amor Tú eres una bendición Ahora sí la vida de tu mamá Están para vivir las perlas de tu mamá Están para vivir las perlas de tu mamá Vaya la pena 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 No quieres ver las perlas de tu mamá No quieres necesaria Vaya la pena Veo la pena Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer 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 Mujer